La empresa minera canadiense Esperanza Silver Company, a través de su sucursal Esperanza Silver de México, adquiere en 2003 una concesión minera denominada Esperanza. Esta primera concesión abarca 467 hectáreas, fundamentalmente alrededor del cerro El Bumí, en tierras comunales del pueblo de Tentama, municipio de Tentama. Para obtener una concesión, la empresa minera, ¿qué necesita hacer? Solicitarlo por escrito, pagar los derechos por cada hectárea concesionada. El pago es de 5 pesos a 111 pesos por hectárea. Presentar una manifestación de impacto ambiental, se llama la MIA, a la semana, pero no dice que el que hace la concesión es el que presenta la MIA. Pues quien le paga el que hace el estudio de impacto ambiental, la misma mi gente. Bueno, dado que la concesión minera no confiere ningún derecho a subtitular sobre la superficie del terreno, sino solo sobre el recurso del subsuelo, para que el concesionario pueda acceder al subsuelo, requiere del superficiario, como llama la ley minera, pero en general la propiedad sea privada, comunal o ejidal, necesita un permiso de ocupación temporal y debe establecer un convenio privado con este adueño superficial. Obviamente, para que las comunidades acepten este convenio, las empresas mineras suelen ofrecer, desarrollar obra pública, trabajar en la mina y pagar una renta por las tierras que usan el grupo. Si los beneficiarios aceptan realizar el convenio de ocupación temporal con la minera y la semana aprueba la manifestación de impacto ambiental, la minera solicita a la semana el cambio de uso de suelo, por ejemplo, de forestal y artícola a minero. Con lo que ha hecho la empresa minera Esperanza Silver de México desde que adquirió su concesión a la fecha, es decir, en 10 años, pues han realizado lo que se conoce como la etapa de exploración para identificar el tipo y cantidad de mineral que hay en la zona. Dado que la comunidad de Teplama es titular de los derechos de superficie en carácter de tierras comunales, para realizar la exploración tuvo que firmar ya cuatro convenios de ocupación temporal de las tierras de Teplama, a la vez que solicitó a la semana por cuatro ocasiones la de permiso de exploración y el cambio de uso de suelo. Solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia en su dictamen sobre afectación al patrimonio cultural y a pesar de encontrarse vestigios arqueológicos, el INAH no planteó restricciones que invidieran la explotación minera en el área. Solo agotó ciertas áreas para que no se desarrollara la actividad minera en el Cerro El Jumil. Con la autorización de los comuneros de Teplama, de la Cebarnat y del INAH, la empresa inició la etapa de exploración en su concesión. Entonces, con más minas fabrenadoras perforaron el Cerro El Jumil y otras zonas aledañas en 177 lugares diferentes para extraer muestras de piedra y analizar la cantidad de oro y plata que contenían. Aquí vemos la serie de perforaciones que se hicieron en la zona del Jumil y en las zonas aledañas. Y aquí vemos las muestras que ellos toman para saber qué metal hay y en qué cantidad. Y que encontraron que el recurso mineral estimado del subsuelo es de 4.4 gramos de oro por tonelada de piedra y 8 gramos de plata por tonelada de piedra. Se calcula que el proyecto obtendrá la empresa durante los 15 años de explotación 1,5 toneladas de oro al año. La cantidad de oro es óptimo para que económicamente convenga la minera ahora sí pasar de la exploración a la explotación. Entre 2003 y 2009 amplió la superficie de sus concesiones de 1 a 7. Si originalmente tenían 437 hectáreas su primera concesión, ahora tiene 15.000 hectáreas de superficie en el municipio de Temisco y Xochitlpec. Bueno, localidades que quedan dentro de la poligonal de las 7 concesiones mineras de la esperanza se encuentran la comunidad de Tlama, Santa Cruz, Milpillas del municipio de Temisco y la colonia Las Palmas de Albuyeca y Coaxcamac del municipio de Xochitlpec. Y la zona arqueológica de Xochitlpec queda dentro de las concesiones mineras de Esperanza Silver. Y la zona arqueológica de Xochitlpec.